Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que todo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más Que fui feliz contigo Ahora despierto y vuelvo a mi realidad Y no estás Aquella dulce